que tal amigos sean bienvenidos a juegos sujetes y coleccionables estamos en la primera expo juegos que sí coleccionables pasión por coleccionar y me encuentro aquí con mi queridísimo amigo juan más de paca brother pero más estoy estoy atornillando mi micrófono si hijo ya la base ya que domina bueno ahora sí mi queridísimo forma cómo estamos vientos bien pues mira contento porque es la primera ocasión que estamos en esta exposición que la verdad es que vino gente con infinidad de cosas y he tenido la oportunidad de recargarme la pupila con muchísimas de ellas no es ese para mí es el viaje en el tiempo tú sabes que yo colecciono cuestiones ya de mi infancia o sea ya tienen un buen rato y para mí es padrísimo ver todo ese tipo de cosas no el traer esos recuerdos y pues qué mejor que sea en un evento en el primer evento de coleccionistas que se organiza por parte de juegos juguetes y coleccionables y es un gustazo estar por acá y bueno pues vamos a tener hoy estamos estrenando una especie de sección como de plática charla debate y tenemos un tema muy padre y tenemos aquí unos participantes que van a platicar con nosotros acerca del tema y el tema es juguete juguete retro o juguete vintage versus juguete nuevo vamos a debatir un poquito yo en lo personal considero que en muchos sentidos el juguete nuevo es mejor para mí chanclas este ya cada quien tendrá sus puntos de vista y su defensa creo que juan más defender al juguete vintage obviamente obvio hace para acompañar entonces pero pero tiene tiene una razón de ser no qué razón y qué razón tiene 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 una razón de ser el juguete viejo porque en mi punto de vista el juguete viejo tiene tiene mejor calidad tú lo puedes ver ahorita hay juguetes de hace 30 40 años que siguen ahí están en las mesas hay juguetes de ahorita que van a seguir ahí dentro de 40 no creo ese es el punto no creo porque el material ha cambiado mucho no 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 nada que ver vamos a platicar con la gente que se encuentra en la mesa primero que nos digan sus nombres al micrófono cuál es tu nombre amigo me llamo ángel ángeles me llamo carlos carlos hay agárralo con tomate de nombre me llamo vincent como vincent por allá ok perfecto para ustedes que es que es mejor el juguete vintage retro o los juguetes nuevos quien quiera bueno yo en lo personal este que soy coleccionista me gusta más el juguete vintage por este por el material por la historia que lleva por los temas que abarcó que en su momento fueron relevantes sabemos que hoy por lo llamado políticamente correcto hay juguete hay juguetes que podrían no abarcar ciertos temas juguetes con menos sangre con menos detalle y eso es en lo que por ejemplo yo estaría a favor de los juguetes vintage ok y una opinión a favor del juguete vintage importante junto a favor del juguete un punto interesante por favor tu punto de vista prefieres juguete vintage o juguete nuevo pues es un punto muy muy sensible porque por juguete nuevo tenemos cosas que como dicen la calidad no es como antes pero algunas podrían superar algo otras por ejemplo en nuestras nuevas que le en la calidad tenemos mayor detalle los nuevos por ejemplo la nueva línea que sacó dice juguetes de acción mayor mayor mayormente detallados que antes pues duras penas tenían ciertos detalles el pelo las rasgos faciales la ropa no tienen más moderado pero también los juguetes antiguos bueno los dos no esos también tienen la historia tiene lo suyo bueno pero hace 30 años no hubiese podido existir hot toys no 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 existía la calidad para poder hacer ese tallado en cuanto a réplica o sea podías hacer la escultura pero replicarlo ese es el punto ese nivel el punto el el juguete nuevo tiene muchas más ventajas tecnológicas para hacer un juguete el juguete antiguo es más artesanal bueno en muchos aspectos de hecho tú puedes ver y velo tan sencillo hoy hoy haces un juguete y lo pinta una máquina antes y lo puedes ver en star wars por ejemplo los juguetes de star wars tienen tantas variantes de color y no nada más porque había colores diferentes o usaban lo que había en ese momento sino también porque se pintaban muchos de ellos a mano entonces el que la persona que hacía ese es en tinte o ese esa pintura lo hacía manualmente tú puedes ver en la misma figura diez veces y ninguna va a estar exactamente pintada pero hoy en día también existe mucha pintura a mano por ejemplo hot toys se pinta a mano si con tu buquilla muchos juguetes vienen pintados a mano o sea no no es un no es un pretexto para decir que el juguete vintage es mejor que el punto es a quién contratas para pintar juguetes hoy en día ya se tiene un punto de vista a ver yo me quiero anexar a su a su debate tengo una postura muy interesante considero que el juguete retro tiene algo que se llama esencia una esencia que no es la técnica de replicar si ahorita tenemos técnica y la técnica nos ha llevado a poder replicar la cara de un famoso un artista o hasta nosotros mismos no en cambio cuando se creaba el juguete retro si no había mucha tecnología y no había una una industria del juguete como tal ahora no algo consolidado eso consolidado permitía que se generara una esencia de la imaginación el juguete está hecho para que imagines entonces lo retro nos vincula eso nosotros imaginamos ahorita ya no te puedes imaginar tener un juguete porque porque es algo reproducido es igual si me explico no no da una diferencia esa es una gran diferencia hay que tomarla en cuenta tú agarrabas un muñeco el que fuera y para ti era luke skywalker porque ni siquiera el mismo luke skywalker se parecía luke skywalker ahorita tomas un de los chavos que están ahí de adultos jugando con muñecas ve a ver el luke skywalker que tienen ahí es una réplica idéntica y eso es artesanal completamente pero ya es él pues ya ya no es como esa parte de la imaginación del niño nada más de esta piedra es este fulanito tal bueno pero eso lo dices tú ahorita porque ya no tienes la mentalidad de un niño pero tú agárrate a cualquier niño de los que esté por aquí ahorita en la expo y enséñale un juguete cualquiera tanto vintage como nuevo y para el niño va a ser lo que él quiera no hay la imaginación de la imaginación cambió mucho antes por ejemplo ahora lo veo con pokemon pokemon go que está de moda y entonces empezaron a salir 20 mil juguetes más de pokemon si tú le das a un niño un juguete le dices este es pokemon y no es te va a decir no este no es pokemon o este no es el estas no son las esferas del dragón se está perdiendo esa parte de la imaginación créeme y eso es algo que el juguete vintage te da como ventaja pero yo creo que no está peleado una cosa con la otra creo que estamos confundiendo el proceso el hecho de que hoy en día exista más no es que más más cuestión mediática o más más no llega a un punto cierto porque es innovación así es la innovación que va creciendo no nos podemos quedar en un cierto punto continuamente cada año cada siglo los juguetes seguirán innovándose tenemos al ego por ejemplo primeras minifiguras de lego un cabello un casco tan simple que hoy en día ves y dices no tienen un valor pero llegas a buscar y hay coleccionistas que llegarían a dar una fortuna por ciertas figuras las primeras que salieron en el ego los primeros bloques de madera del ego se fueron innovando yo vengo de parte del ego este tocas un punto que sinceramente está mal las figuras viejas son figuras muy estándar todos piensan que algo viejo es caro y realmente no de vez en cuando por ejemplo la línea de tom o de space se volvieron muy clásicas por la película de lego movie pero el spaceman no cuesta más de 100 pesos y en cambio si quieres conseguir no sé un mister golf o algo que pasa de 17 mil pesos es algo moderno es algo que el ego modificó para los coleccionables es coleccionable exactamente eso ya que al final del día por ejemplo también te puedo decir que es más coleccionable el autógrafo de michael jackson ahorita que en su mejor momento de fama porque estaba vivo es lo mismo o sea esos juguetes ya no van a regresar ya no se van a volver a hacer por eso son difíciles de conseguir por eso son coleccionables por eso tienen ese toque de coleccionable como tal por la dificultad de conseguir el juguete en sí mismo no porque sea mejor o peor que el juguete nuevo esa es la diferencia estamos hablando de qué juguete es mejor no de qué juguete es más importante en el aspecto coleccionable o en el aspecto calidad si tú quieres estamos hablando que juguete es mejor como tal es a lo que voy o sea yo no por eso yo nunca te dije de un juguete coleccionable porque yo sé que hasta el juguete que acaba de salir hoy en la mañana es coleccionable para cualquier persona a lo que yo voy es a esto el trabajo para crear un juguete antes y lo hemos platicado en algunas ocasiones estaba más hecho para crear un juguete que te permitiera como niño jugar con él hoy en día de hecho no hoy en día estaba creado nada más porque tenías que vender el juguete y se acabó pero estaba hecho para jugar no estaba pensado hoy en día estaba hecho para venderse también un mercado mercadotecnia no el ejemplo son los transformers el ejemplo es masters of the universe que a partir de eso se crea en la serie no se crea el juguete por la serie es al revés por el concepto de mercadotecnia pero no es el mismo concepto de mercadotecnia que se tenía hace 20 años que el que se tiene hoy no hoy es complicado hoy ni siquiera hay diseñadores de juguetes como tal hay diseñadores de todo no no si hay diseñado hoy en día hacer un juguete lleva un proceso más largo que hace 40 o 30 se diseña un producto bueno pero la cantidad de figuras que sacabas hace 20 años no es la misma cantidad de figuras claros activamente entonces es por eso que el proceso es más largo no yo tampoco estoy de acuerdo porque bueno es que ya están planeados pues sí para las ya está planeado pues la mercadotecnia y todo eso pues ya es más fácil saber como que la galería más a un niño con que se entretenería más y como ya se fabrica puede ser más fácil fabricando en masa así que pues está más disponible para la gente eso es totalmente cierto y además digo insisto o sea no podemos comparar las cuestiones mercadológicas ni las cuestiones de mercadotecnia porque si hacemos un análisis de mercadotecnia hoy en día es más difícil colocar en el mercado un juguete por la gran variedad que existen antiguamente por ejemplo salía tortugas ninja y dices ah bueno está playmates es lo único que existe de tortugas ninja hoy sale tortugas ninja tienes siete licenciatarios de juguetes de tortugas ninja diferentes claro pero eso locas obliga a ser mejores juguetes hoy en día creo que algo que se está olvidando es que hay una brecha generacional hay que partir desde las juventudes todos pensamos que jugamos igual y no es cierto nosotros somos de una generación pre ochentas por el dos mil dos mil que feo sonó eso no nos dijo viejos a todos aquí los del es que precisamente hay que tener ese planteamiento nosotros tenemos una idea de lo que es jugar y del juguete así es ellos tienen otra por eso está esta lucha de si es mejor no es mejor en realidad no hay que entender el proceso de la que cambió que cambiamos nosotros somos análogos y ellos son digitales así de simple ese entendimiento de lo analógico a lo digital nos lleva a entender el proceso que dejamos de cargarle al juguete que es la imaginación pero no se ha perdido la imaginación sólo ha cambiado entonces pero eso se ha perdido mucho desde el desde el punto de vista en el que hoy un niño prefiere estar pegado a una pantalla jugando videojuegos a lo mejor y después conseguir un un juguete que le recuerde esa parte no esa parte de lo que vio en un videojuego antes y tú lo sabes cuando estaba mario bros era si no imposible un poquito menos que eso conseguir un mario bros por ejemplo conseguir un juguete relacionado por eso agradezco la nueva época porque consigo todo lo que quiero por eso el hecho de que hoy tengas más disponibilidad de algo no significa que esté mejor o que sea mejor que antes y creo que tiene mucho error mucha razón en ese aspecto la brecha generacional te marca y desgraciadamente lo llegue a escuchar en algún momento que dijeron es que tú conforme te vas haciendo viejo lo anterior te va pareciendo peor de lo que tú tuviste porque ya no cuadra con lo tuyo es como de repente escucha reggaetón y dices oye a mí el reggaetón no me gusta a mí me gusta el rock sí porque eres de la generación cuando el rock era moda ahora ya es el reggaetón entonces por eso es que la gente que tiene juguetes nuevos o que compra juguetes nuevos o es de esta época más nueva prefiere ese tipo de juguetes en cuanto a mí por ejemplo yo soy más como como de la parte de añorar el juguete de tener algo que tuve y que me dio felicidad a mí el juguete nuevo no me da felicidad per se porque lo colecciono pero lo guardo para a ti pero a tu hijo es lo mismo yo te puedo decir en mi caso de mi hijo mi hijo es más feliz jugando con mis ya yo que jugando con sus pokémon y es una cuestión de generación y es una cuestión de creo lo que es que pero eso nos pasaba a todos cuando éramos niños yo por ejemplo nunca pensé que los juguetes de star wars de lilly leddy que yo tenía un día iban a hacer una colección jamás por aquí me pasó y nunca dije ay esto es un artículo coleccionable lo voy a guardar yo agarraba el juguete los sigues yo los volaba con cohetes con palomas y tú lo que no en el patio de mi casa es todo un cementerio de transformers de ya yo y de gente y de muñecos de star wars el día que quieran ir a hacer excavación arqueológica bienvenidos pero la verdad es que yo a mí no me interesaba porque porque mi interés era jugar yo no le veía el valor al juguete como tal para no importaba si era no coleccionable hoy en día ya lo veo y digo no manches mira un wicket que para mí no un chubaca que buena onda yo lo tuve cuando era niño hoy por ejemplo tu hijo juega con otras cosas y a lo mejor yo me acuerdo cuando tu chavo jugaba con los muñecos de la wwe si jugaba y los aventaba y los pateado dentro de 30 años que se encuentre otra vez un john cena va a decir no manches el john cena que yo tenía cuando tenía seis años y ese juguete de hoy se va a volver precisamente exactamente lo que estoy diciendo en el blanco bueno todo lo que estás diciendo está bien pero recordemos que hay un vínculo claro vinculas al juguete regreso a lo que decía el compañero yo colecciono porque me nace recordar que yo jugaba ahorita tú diste en un blanco las cosas tienen valor para nosotros no tenían un valor más que el sentimental y por eso coleccionamos hasta la fecha para mí por ejemplo un juguete no tiene valor más que emocional claro o sea pero por ejemplo eso es lo que yo repito de la brecha generacional la brecha generacional nace en un mundo donde todo cuesta todo tiene un precio nosotros no vivíamos en eso porque somos análogos entonces parte de esto es entender que es coleccionar coleccionar es por recordar sentimientos o acumular sin sentido y entonces acumular ya cae en un aspecto de consumo no compra 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 en cambio nosotros que coleccionamos estamos atesorando momentos de nuestro pasado y los proyectamos a una vitrina por eso entonces la gente colecciona ahorita o los niños que están jugando hoy en día dentro de 30 años van a estar igual que nosotros exactamente pero dentro de 30 años cuando haya juguetes que ellos mismos van a decir este juguete es una porquería comparación de lo que yo jugué estamos cayendo entonces en lo mismo que sería mejor hoy en día juguetes nuevos o juguetes por eso dependiendo del momento en el que te pares si te paras en este momento tu cuarentón vas a decir sabes que para mí lo mejor fueron mis ya yo mis gimanes mis canicas por favor y no te metas con ellas lo que yo tuve cuando era niño pero si yo si te vas por ejemplo ahorita con un niño que en este momento tenga 14 años 13 años y le preguntas qué es lo mejor te va a decir sabes que para mí lo mejor son los caballeros del zodiaco o para alguien de la edad de mi hermano veintitantos años bueno los caballeros del zodiaco no pero hablando de es una generación hablando de caballeros del zodiaco todos los o la mayoría de los que yo conozco que coleccionaron las figuras de banda y que movías y se les cae la armadura todos los que yo conozco tiraron esas y se pusieron con los club me terminó club me y se fueron con los sex ahí es donde te das cuenta que lo sentimental lo evolucionaron claro pues porque por ejemplo no me vas a decir hoy en día que como coleccionable por valor económico si lo queremos poner en ese parámetro vale más un caballero del zodiaco de banda y de los de los de los años 80 que un micro de ahorita no vale ni siquiera se guardando a lo que vale lo mismo voy a dar otro ejemplo igual de caballeros yo recuerdo que cuando me compré mi primer este club me el chavo que me lo vendió tenía un virgo de banda y ya sabes que la caja venía una ilustración de batalla llegó un chavo y dijo cuánto cuesta el virgo dijo dame 500 el chavo abrió el virgo se llevó la caja ese para él era el coleccionable la figura ya no no claro lo que pasa es que todo y volvemos a lo mismo un hay varios tipos de coleccionistas y cada quien le da un valor diferente a los juguetes yo tengo yo colecciono ya yo por ejemplo y yo tengo ya yo desde la generación 1 de auric en que salió en méxico y para mí son más valiosos no quiero decir que sea más bonito pero para mí sentimentalmente es más valioso tener esa pieza que tener un día yo de los últimos que salieron del 50 aniversario y vamos a la cuestión de calidad la calidad del juguete nuevo en cuestión de material es mucho mejor de esa de esa figura en específico que la de los ochentas porque en los ochentas le metías la pistola y le rompía los dedos hoy eso ya no pasa pero a pesar de esa situación para mí en lo personal y es donde te digo depende de la generación que viviste y de lo que tuviste a tu alcance cuando eras niño yo añoraba tener esos juguetes y yo no los pude tener todos hoy que los puedo tener para mí y es mucho más importante tener un g1 de transformers que comprar un optimus prime de los últimos porque porque para mí el optimus prime de los últimos no significa nada para mí significa algo en el momento en el que para ese es otro punto que tiene un juguete viejo claro es un punto muy muy delicado también el sentimiento ese que tú dices no pues ahora tengo 20 años y hace unos 10 yo vi no yo que sé una figura que me encantó de un caballero del zodiaco o un alien de esos de los que salían en la línea exclusiva y pues como eran juguetes antiguos es una desventaja algo moderada de que te los den a un precio caro esa es una desventaja nada más de los juguetes antiguos de que los devaluan mucho pero lo que también conserva eso es que pues si lo llegas a conseguir es un gran sentimiento que te da porque dices a pues yo lo quería tal y ahora que lo tengo pues ya me siento bien pero luego también te das cuenta llegan nuevas líneas nuevas cosas y dices puedo conseguir cosas que me gustan también otro de los hablando de la brecha de generaciones todo el juguete moderno que están sacando son modificaciones o actualizaciones actualizaciones te voy a dar un ejemplo este yo tengo la mayor parte de la colección de la serie animada de batman de kenner pero yo las veo al lado de las de disy colectibles que ya estoy consiguiendo las de kenner son una basura de cinco articulaciones pero las nuevas no les puedes poner el batrán porque se le cayó el brazo fíjate en ese yo por eso digo desde el principio que estoy de parte de ambos lados porque yo este considero que ambos lados tienen algo que te deja en el tomando en cuenta ese ejemplo yo tuve o tengo un león o de eran jota j y en el jean la marca que los hizo primero con el que prendía los ojos es una figura preciosa de verdad para para la tecnología para el la capacidad de desarrollo de un juguete para la capacidad de fabricación y producción de un juguete en ese entonces era mágico que un juguete prendiera los ojos con un anillo también tengo un león o de bandai de los que salieron hace algunos años que tiene como 33 mil 200 puntos de articulación y es un juguete precioso y lo tengo uno junto al otro y tú los ves y dices este es el león o de la caricatura este se león o que a mí me hubiera gustado ver en la caricatura porque está más está más desarrollado está mejor visualmente lo puedes poner en 20 mil posiciones y al otro no más lo paras son bonitos los dos por supuesto cuál es mejor eso eso me lleva una pregunta más hacia el panel y hacia la gente que nos está viendo la la esta diferenciación entre qué juguete sería mejor si un juguete retro vintage o un juguete nuevo no tendrá que ver también con lo que comentaban ahorita en la mesa con la calidad de la actualización que ha tenido el juguete porque hay juguetes que han envejecido con mucha dignidad tenemos que admitirlo pero hay otros que no hay otros que hoy en día tú los ves digo seamos honestos los juguetes de masters of the universe son horribles espantosos asquerosos pero tienen ese valor emocional sentimental si tú lo quieres ver así bueno bueno moto este yo creo que todavía antes de lo classic cuando salió la nueva serie de esas figuras están mucho mejor que las clásicas y ya después salió este esta nueva línea de classic moto le obviamente le va a dar en la madre a lo claro pasado y en las vintage yo creo que su problema era la liga no que muchos sobrevivieron porque eran para los no juegues con ellos para los por eso es un coleccionable porque no jugaban con ellos no era un juguete y están hablando de juguentes vintage pues déjame te digo por ejemplo yo colecciono himan yo colecciono masters of the universe y tengo colección de los primeros o sea del real 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 moto que es después moto que es una actualización de esos juguetes con más articulación todo preciosos también los muñecos y después otras series de juguetes que nada que ver y hasta un trap joe que hicieron como muy muy steampunk y no sacaba que sea la evolución del juguete es bonita o sea cualquiera de sus juguetes es bonito visualmente pero en mi forma de ver las cosas nunca vas a encontrar nada como la primera versión es como los remakes en las películas eso la película original es la que te marca ya de ahí puedes hacer 20 veces la misma película o el mismo juguete y a lo mejor a la generación en turno le va a tocar y va a decir esto es lo mejor del mundo pero al que empezó con todo eso es el que se lleva a la primera parte es el que se queda con la con el primer boceto o el primer esbozo de ese juguete y es que precisamente los juguetes son un reflejo de nuestro tiempo yo soy muy consciente de eso o sea tienes razón o sea nosotros los marcan los playmóviles ya yo o sea todo esto porque lo vivimos a ustedes los marcan los pokémones a mí no me interesa pokémon pero me interesa ya yo no claro que es lo mismo o sea y ese es el gran punto no o sea entender que vivimos vivimos nuestro tiempo y nuestro periodo de juego o sea más allá de saber si eso es mejor o peor mejor entendamos que hay una expresión de nosotros como humanos dentro de los juguetes porque eso es en realidad lo que es el juguete una expresión de mi yo conmigo mismo no porque con quien juegas pues tú solo no a veces llegan tus amigos y es cuando se crea un vínculo un vínculo de sabes que te acuerdas cuando volamos los ya yo no manches y no y eso es lo que de verdad habría que pensar como una experiencia de juego no como si es mejor o peor el juguete el juguete es un reflejo de la cultura y de la sociedad en su época claro que feos éramos en los ochentas caramba pero sabes que él éramos feos con gusto imaginación y podíamos salir a la calle él tiene un punto un punto que a mí me parece muy bueno y muy interesante él dice es que depende de la época y lo que te genera el juguete y yo creo que depende mucho esta parte también yo a los juguetes de mi época les doy vida yo les doy vida a esos juguetes a través de mi sentimiento de todo lo que quiero pero para mí no yo no le puedo dar vida aún se oye feo perdón fans de dragon ball zeta pero para mí un dragon ball zeta no significa absolutamente nada es una pieza es un juguete pero para una generación más abajo como mis sobrinos por ejemplo claro que le van a dar vida ellos agarran un ya yo y lo pueden destrozar no les importa pero no pueden tomar un dragon ball zeta y no darle vida me entiendes porque es su generación es lo que les tocó vivir los juguetes viejitos les gustan porque son como los abuelitos de sus juguetes nuevos pero más allá de eso nada pues es que les gustan los juguetes viejos también porque bueno así también tiene no digo que no tengan detalles por ejemplo las muñecas sus vestidos que estaban muy elaborados este los osos de peluche que también tenían sus ojos y todo como de cristal y sí pues sus detalles laboriosos tal vez también eso es lo que le puede llamar a un niño nuevo la atención de un juguete viejo si tal vez no le da tanta importancia como el juguete nuevo así como si el dragon ball o algo así pero pues sí tal vez pues sí tal vez sí le importa un poquito aunque sea el juguete viejo por los detalles o cómo está diseñado ahora que hoy en día y tú lo has vivido y lo hemos vivido juntos ir a una tienda con un centro comercial y ver juguetes nuevos mega blogs ver este barbies este las 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 muñecas zombies las líneas de batman de en fin líneas nuevas de marvel lo de marvel que sale no hot wheels nuevos en donde llegas y dices esto esto no no es sentimental pero qué padre está o sea lo quiero tener porque me gusta pero creo creo que también le puedes le puedes añadir el sentimiento si obviamente es digo te voy a poner un ejemplo yo cuando vi por primera vez un black series de star wars dije este es el juguete que yo hubiera querido tener desde hace 30 años en mi colección y por eso lo tengo ahorita y te juro que yo veo por ejemplo mi look skywalker o veo mi o veo mi java de hot de la de la comic con de black series y digo híjole junto al java de hot original si es muy superior es muy bonito este lo quiero pero es que este es el java de hot que tendría que haber existido desde hace 30 años exacto también le puedo poner el sentimiento tienes pero tienes la diferencia cuál va al aparador mande cuál llevas al aparador cual lleva al aparador el de comic con exacto y el otro lo juegas eso es lo que no también lo juega los dos los juego el otro hasta le meto el dedo en la mesa en caja lo tienes en caja lleno de polvo igual está guardado o sea eso es lo interesante que podemos vincularnos con el juguete o sea así sea nuevo viejo te vas a ver igual por ejemplo yo con alguien yo soy fanático del xenomorfo hasta que compré el de revolte porque porque quería que se moviera igual que la película no y si ves el de ahorita el nuevo el de escala noche es bueno claro o sea amor y por ejemplo eso es mi cularme yo no cuando vi la película y eso es cargarle una historia y precisamente eso también tiene que ver con los niños de ahora nosotros les enseñamos nuestras historias que jugábamos por eso nuestros sobrinos primos y parientes son felices jugando con nuestros juguetes porque porque se entere con el que jugaba mi tío mi papá mi sutanito o sea para para concluir este debate creen entonces que más bien se trataría de una responsabilidad de saber transmitir ese sentimiento por los juguetes que nosotros tuvimos a las nuevas generaciones claro no así de hecho yo creo que sí y digo y qué tan dispuestos estamos a transmitirlo no yo bueno yo creo que no porque yo creo que cada generación va a tener esa forma de jugar para mí eso más que nada es el valor y el sentimiento que le das a los juguetes lo que te llega a gustar y lo que te pudo llegar a gustar sí porque por ejemplo pon tú ahorita un marvel legends le caen las manos a un niño y dice hay ese iron man de la película tal vez cuando crezca esa película le quedó tanto que dice es una basura mejor me va a comprar el hot toy que salió cuando cuando era chico y no lo podía comprar o tal vez diga no mejor me con el que tenía es cosa que no le puedes meter a un niño yo creo que cada niño va a crecer como quiere por ejemplo mi hermano cada quien me los juguetes como quiere mi hermano se fue al terror yo me quedé con batman crecimos iguales pero con una forma de pensar diferente es importantes tiene mucho que ver tiene mucho que ver el 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 cómo te hacen el pase de la estafeta no o sea de un juguete nuevo a lo mejor a mí no me ha tocado pasar la estafeta pero a mi hijo le va a tocar pasar a sus hijos no y entonces llevará doble responsabilidad porque tendrá que pasar mi estafeta la que yo le di a él y la suya al mismo tiempo e ir haciendo que la otra generación valore las cosas no por lo que le significan a él es eso por lo que le significaron a alguien que valorar los juguetes ese es el punto valorar los juguetes y pues tenerlos en cuenta es que pensar y al final del día jugarlos porque también es cierto pensar en el sentimiento de jugar es único pensar en eso de cuidar el juguete a mí se me hace muy muy ridículo porque siendo que lo vas a tener empolvando siendo realistas el juguete es para jugar es el nombre y cuando juegas eres rudo porque eres un niño ya cuando eres grande recuperar ese juguete tengo un caso muy curioso con un batman de mission master 3 es mi batman favorito y lo tengo madreadísimo dije haz mi favorito voy a comprarlo cerrado él lo tengo en blister y lo tengo al lado del que fue el mío y es el mismo juguete sólo por eso el próximo año si estamos aquí en la expo juegos que si coleccionables segunda edición prometo que voy a abrir dos lilly leddy y vas a ver estos lilly leddy que tienes hoy voy a abrir dos lilly y quiero ver yo quiero ver eso en vivo y en directo más un halcón milenario que está cerrado le vamos a dar gran que aquí haremos un unboxing el próximo año para que sea sin broncas para que la gente vea cómo se aprecia un juguete a un antiguo sin sin que nos duelen el corazón ya agua capa de plástico andales y sopas bueno tal vez es cierto que si el valor de los juguetes lo que importa más bien es el valor que uno le da al juguete aunque eso para tenerlo y jugar con él para tener y jugar con él eso es cierto la forma de pensar se me hace muy toy story la verdad es lo que están diciendo y si prácticamente si no dale dale vida a tus juguetes como tú quieras quienes sean nuevos el chiste es que y esto es algo bien importante hay juguetes que están hechos para coleccionar hay juguetes que están hechos para jugar y yo creo que hacer eso que tú haces sobre hacer lo que hace bernando lo que hace omar lo que hago yo de repente de agarrar y pues lo voy a comprar dos veces porque si lo quiero abrir o sea si quiero abrirlo si lo quiero acomodar si quiero ver cómo se ve en pose de ataque no como se ve los hot toys cuando los pones en el lodo se ven híjole increíbles seguro me compro también en el lodo con pasto cuando está lloviendo cuando está lloviendo cuando está lloviendo el de black widow con la lluvia se ve increíble padrísimo de la tela es que si se le mueve se le hace medio gacho el cabello pero bueno muchas gracias estamos llegando al final de esta plática conclusiones yo cerraría con daco con una reflexión que es jugar no hay que pensar más allá decías mejor o mejor o mayor esto entendamos que jugar es imaginar imaginar es crear imaginar y crear que hacen ser libres y ese es tu mundo y que es lo que debemos de hacer como coleccionistas perfecto gracias conclusiones conclusiones si yo concuerdo con él más que pues si es nuevo viejo o pues los detalles más bien pues sí como lo usas tú si te divirtió que recuerdos te trae y esas cosas por el estilo que sentido le das tú al juguete si te divirtió te gustó y esas cosas muchas gracias conclusiones por favor conclusión yo creo considero que un juguete va a ser un juguete ya sea vintage o moderno y es para eso es para jugar no es para decir cuál es mejor ese es mi punto de vista bueno arlos pues mi conclusión es hay que apreciar los juguetes si tienes la oportunidad los aprovechas los juegas si puedes tener una copia o no los aprovechas los juegas los quieres hay que usarlos guardarlos cederlos a tus generaciones y pensar de que a mi juguete llegó tan lejos vientos eso me gustó esa idea pues vea los juguetes como lo que son o una parte de pues de incluso de tu vida el ver este cómo ha funcionado cómo evolucionó a ti como te marcó a ti y cómo puede marcar incluso a las nuevas generaciones y también a las antiguas o sea no sé mi padre ve y decir ve juguete decir a mi hijo jugaba con este cuando tenía ocho años su casa así entonces pues los juguetes son cosas muy padres y pues me gusta pues por eso sigo coleccionando y todavía es algo que nos gusta pues muchas gracias a nuestros panelistas un aplauso por favor muchas gracias opiniones mi queridísimo juanma muchas gracias quiero ver que el otro año abra estos juguetes a ver si es cierto y los vamos a jugar aquí para que te traigas ese halcón milenario siempre guardado muchas gracias amigos eso fue todo por hoy en juegos de coleccionables de la primera expo juegos de coleccionables pasión por coleccionar estuvimos aquí juanma muchas gracias omar frutti carrasco recuerden seguirnos en triple w punto juego sujetes y coleccionables puntocom redes sociales youtube twitter instagram y todas las redes de todos los que ustedes ya conocen nos vemos la próxima con más juegos sujetes y coleccionables